El 17 de diciembre de 1992, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, George Bush, presidente de Estados Unidos y Brian Mulroney, primer ministro de Canadá, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés, que entraría en vigor en 1994 y que implicaría un fuerte impulso al comercio trilateral y un importante paso en la integración económica de la región al eliminar aranceles a los productos de los tres países. El acuerdo no obstante, y a diferencia de lo que ha ocurrido con otras iniciativas de integración regional, no implicó la libre circulación de personas ni el establecimiento de un organismo central de coordinación política. Si te parece, en este segundo segmento me gustaría que continuamos un poco con el tema económico que me parece fundamental para ver qué tipo de estructuras o de instituciones, según sea el caso, deberíamos tener a nivel norteamericano para que las tres economías puedan beneficiarse más, más allá del libre comercio. Se habló mucho del NAFTA Plus en algún momento dado, aunque era un poco más un logo que una cuestión sustantiva porque nunca se acabó de definir qué era ese plus. Así es. Es decir, después del libre comercio, ¿qué sigue? Pero, digamos, ya entrando en materia y pensando en que ya vienen las elecciones, están en puerta en México, que va a haber un cambio de gobierno aquí, que va a coincidir con cambio de gobierno o reelección, en su caso, de un presidente en Estados Unidos. ¿Qué tipo de propuesta debería llevar México? Es decir, lo que nos está faltando en esta región para poder competir con China, con Europa, con incluso algunos ya latinoamericanos, lo más conveniente para la región sería qué. Buscar las formas de generar empleo en la región. Ahí estamos todos padeciendo. Estados Unidos ahorita trae su gran problema, es que no pudo poner un empleo el mes pasado. ¿Verdad? Entonces, y nosotros estamos en un problema de empleo y los niños, 7 millones de jóvenes entre 17 y 25 años que ni estudian ni trabajan, y los canadienses con un problema de desempleo. También no es dramático como nuestro, pero todos estamos en eso. ¿Cómo poner el esfuerzo para crear empleo en la región? Yo creo que ese es nuestro primer y principalísimo reto. Y entonces, insisto en no verlo con el visor aquel viejo, viejo, porque ya el telecán es viejo, estamos hablando de los años 90, estamos ahora en el siglo XXI. Entonces, no ver el comercio, ver la producción. No ver la migración, la migración nos dividió en partes, lo que pasa en mi puerta y lo que sale de mi puerta, sino de mercados laborales. ¿Por qué no empezamos a ver cómo se mueve el trabajo en la región? México sigue teniendo todavía, de una manera ilegal, ocupa una parte, cierto tipo de mercado que tiene baja profesionalización, que sirven las tareas agrícolas. Pues ese es un mercado laboral real. Y necesario. Y necesario. Bueno, nosotros también tenemos en el sur a la gente de Guatemala y de Honduras y de El Salvador, que vienen a nuestros campos del sur. Bueno, reconocer en lugar del tema migratorio como un asunto policíaco legal de quién entra y a quién le doy permiso, verlo dentro de la economía, como mercados laborales, qué se requiere y qué no se requiere. Y entonces podría decir, tantos meses se requiere, tantos meses no se requiere. Verlo desde otro ángulo, desde el ángulo del trabajo. Pienso que nuestro gran reto es cómo creamos trabajos, en México. ¿Cómo le da a México la relación con Canadá y con Estados Unidos, trabajos aquí? Nosotros tenemos que trabajar porque ser competitivos, pero no para generar los trabajos en Asia. Nosotros queremos ser competitivos y lograr los trabajos en México, ¿verdad? Esa es una relación, una reunión de voluntades. Hay que atraer al sector privado. Este no es un asunto de gobierno. Los gobiernos son los mecanismos más lentos, más torpes y pesados. Es normal. Sí, vienen normalmente detrás de las grandes tendencias. Ahí viene el gobierno atrás con sus burocracias y su agenda burocrática. Aquí hay que pasar 18 firmas para llegar a que la reunión ministerial diga no, sin coma. Entonces, ¿cómo plantar una... Un mecanismo más ágil. Un mecanismo ágil de competitividad que es congreso. Pero público, privado. Privado y público. Congreso, gobierno, privado, sector privado y universidades. Estamos siempre planteándonos que nos hace falta indudablemente que nuestros jóvenes se preparen en las mejores universidades. No traemos el mejor récord de inscripción en las universidades americanas, ni en las canadienses, ni ellos acá. A ellos también les podríamos ofrecer ciertas carreras en donde podemos incorporar a los estudiantes americanos y canadienses. Pero como no tenemos una idea de competitividad de conjunto, sino parece que son las políticas públicas y punto, yo creo que nos estamos quedando con una mesa que tendría que tener cuatro patas y nada más está colgando con una. Pero no será parte del problema, Silvia, que la noción, digamos, la visión de América del Norte como una región mejor integrada no está ahí simplemente, no está en la discusión. La verdad que se ha perdido mucho en los últimos, pues quizás desde el 11 de septiembre, para qué más que la verdad. Pues sí, y entonces se habló del NAFTA Plus ahí. Invadió todo lo de la seguridad. Sonaba bien el NAFTA Plus, pero nunca supimos qué era el Plus. Nos quedamos con el NAFTA y después ni con el NAFTA. No hay agenda, Enrique. Si vemos ahorita cuál es la agenda mexicana para la América del Norte, hay que preguntarle al gobierno cuál es su agenda para América del Norte. No hay agenda. Ahí va el de que las cosas salgan, salgan sin problemas. Es como una administración de lo cotidiano. Es como una administración de lo cotidiano. ¿Dónde está esa visión hacia adelante? Es cómo generamos trabajo en México. Es decir, en el 2020, ¿dónde debemos estar como región? Porque los chinos sí saben dónde van a estar en el 2020. Claro, y en el 50. Así es. Pero nosotros no. Yo creo que el eje de nuestra política exterior, fíjate que te voy a decir una cosa que suena muy extraña, pero alguna vez la vi en los documentos canadienses. Decía que el propósito de la política exterior era generar empleo en Canadá. Bueno, yo te diría ahora que un eje de la política exterior, y quizá el eje de la política exterior mexicana, tendría que ser cómo hacemos política en el exterior con quien sea necesario para generar empleos en México. No distanciar la política exterior como lo diplomático de la política interior como lo local. Hacer política en el exterior. Hablar con quién, con los inversionistas, con las compañías, con quienes estamos completando la cadena productiva. Hacer política en el exterior para generar trabajo en México. Suena extraño porque uno querría que la política exterior fuera también un poco de glamour. No tiene por qué perder el glamour, pero podría centrarse en el trabajo y ver qué cosa es lo que tenemos que hacer en el exterior para generar trabajo acá. Cómo atraemos inversiones, cómo atraemos tecnología, cómo generamos innovación, que creo que son los lugares donde estamos más retrasados. Hay una parte, un aspecto inevitable en la política exterior de cualquier país que tiene que ver, digamos, con la defensa de ciertas cosas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el caso que tenemos de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Es una parte en la que hay que defender a nuestro país de esa entrada ilegal de armas. Es muy importante. Pero tomo de manera muy consciente tus palabras porque hay una parte también, digamos, que se pone uno a la ofensiva en ciertos temas. A lo mejor los interlocutores de la diplomacia o de la política exterior en los próximos cuatro cinco años. Tienen que ser un empresario de California y un inversionista de Corea y un banquero de Francia. Y no nada más, digamos, la parte más tradicional de relaciones de Estado a Estado, donde realmente, como bien dices, normalmente vienen retrasados los gobiernos y no están en las tendencias, que es lo que tenemos que apuntar en México. Tenemos que proponer esa agenda hacia adelante. Y ahí la parte público-privada creo que sí es bien, bien importante. Yo creo que la única manera de construir América del Norte es teniendo, eso sí, diplomáticos, financieros, empresarios, gente de la cultura, me parece que es muy importante, gente de la academia. Las redes universitarias, por ejemplo, de América del Norte podrían funcionar muchísimo mejor, ¿no es cierto? Como red. Definitivamente, definitivamente, Enrique. Y la realidad está más adelante que el pensamiento gubernamental. Ya nos rebasó porque la gente se mueve. En México, uno de cada diez mexicanos que nacieron aquí vive en Estados Unidos. Tiene acá la familia, la mamá, los hijos. La sociedad se movió rápido, las universidades se han movido rápido, los empresas se están moviendo rápido, el gobierno... ¡Ay, valento! Cualquier gobierno lo haría. Aquí tienes un punto bien importante en lo que señalas de que uno de cada diez vive del otro lado, porque no le damos ningún incentivo para que preferentemente inviertan en México. Para la llegada de remesas hay que lean como puedan, que manden, usen los diferentes sistemas de envíos de dinero. Pero en la parte, digamos, de que se conviertan esas remesas en inversión es fundamental. Eso está cambiando, por ejemplo, el rostro del Salvador en estos momentos, que lo están tomando como inversión, no como simplemente para gasto de las familias en El Salvador. Por dar un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero hay otros que son más claros, el de Irlanda es todavía más claro. Hay estados en Estados Unidos donde el mayor número de empresas nuevas las han creado los hispanos, los hispanos. Empresas pequeñas, pero al final en México el 85% de los empleos lo brindan las empresas pequeñas. Entonces el tema es cómo generar empresa, cómo generar empleo. Yo creo que están ahí, estos siete millones de muchachos sin empleo. ¿Qué querrían? Tener una política exterior de ideales. Sí, pero ¿cuál es el ideal principal? Que los nuestros estén bien. Sí, que genere bienestar. Nuestra constitución lo dice, pero de repente a la hora de practicarlo ya no nos sale igual. Pero dice que la política exterior es una extensión de la política interior. La política mexicana es hacer qué? Generar empleo, seguridad, tranquilidad para los mexicanos y por tanto hacemos política en el exterior para eso. Entonces creo que poner eso en el centro. Mira, tú mencionabas hace un minuto el tema de las armas y yo ahí tengo una opinión muy poco ortodoxa, que es ¿por dónde entran las armas? Sí, claro. Pues por nuestra frontera. Sí. ¿Quién resguarda esa frontera? Nuestras autoridades. Nuestras autoridades. ¿Quién deja pasar las armas? Pues las autoridades mexicanas. Entonces, este engaño que nos gusta plantearnos, porque es más fácil decir, nos mandan armas. No, no, no nos mandan armas. No hay armamento del gobierno americano que le mande a alguien en México. Las venden, por cierto, allá adentro de la ley. Y aquí ¿quién las deja pasar? Los señores Pérez, Juárez, Méndez, Hernández, que están en la frontera, que son los agentes aduanales, que son los que deben de cuidar la frontera. Igual que entra la droga también de aquí para allá sin que se vea. Entran porque pasan por las autoridades mexicanas. ¿Cómo que nos la mandan? Entra un elefante y nadie lo vio. Entonces, un poco juntarnos más en las realidades, ¿verdad? Y decir qué queremos, queremos trabajo. Y como queremos trabajo necesitamos hacer un esfuerzo con quien, quizá los almuerzos diplomáticos de los cónsules, que son, a muchos los conozco y tengo una excelente opinión de los cónsules en Estados Unidos, los nuestros, pero tienen que empezar a hacer almuerzos con empresarios, ¿verdad? Sí, no nada más con los paisanos. Almuerzos con empresarios para que vengan para México. Vamos a tener que hacer un pequeño corte, pero no perdamos el ritmo. Ahí vamos. Ahí vamos, muy bien. Gracias y regresamos ahora. A más de tres lustros de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay todavía muchos puntos pendientes en lo que toca la integración regional. América del Norte no es lo que se pensaba hace 16 años cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se pensaba que iba a haber una integración más rápida de muchas cosas que no se ha dado con la velocidad necesaria. Si procesos de integración regional como la Unión Europea han implicado libre circulación no solo de mercancías y capitales, sino también de personas, ese no ha sido el caso de América del Norte, en donde han pesado más algunas particularidades y prejuicios especialmente en materia migratoria, lo cual se ha traducido en la incapacidad de aprovechar las oportunidades que los tres países que integran la zona representan los unos para los otros, circunstancias sobre las que probablemente habría que cambiar el enfoque. ¿Qué pasaría si las políticas migratorias en Estados Unidos y en Canadá se recrudecen? Pero también hacer escenarios prospectivos de qué pasaría si empezamos a modificar y hacer mucho más flexibles estas políticas. Una creciente integración entre Estados Unidos, México y Canadá podría muy bien traducirse en beneficios concretos para las tres naciones. Echar para atrás yo creo que es imposible, sobre todo a nivel empresarial, es muy difícil que industrias que ya abrieron sus mercados en Estados Unidos y Canadá echen para atrás, México no tiene los mercados para sustituirlas y muchas cadenas industriales y agropecuarias están vinculadas a América del Norte. Lo que resulta difícil de objetar es que en un escenario internacional de gran volatilidad económica, México, Estados Unidos y Canadá harían bien en aprovechar las fortalezas y ventajas comparativas que Unidos pueden representar. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV.